Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Radio Natividad 101.7 FM y 95.7 en la Zona Norte presentan Súbele volumen a tu fe. Palabra, oración y catequesis con René Silva. Hermanas y hermanos de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, estamos aquí en Súbele volumen a tu fe, que es palabra, oración y catequesis. ¿Cómo estamos? ¿Animados o desanimados? Tenemos que estar animados. Venimos de celebrar dos importantes fechas, el Santo Cristo de la Grita. Venimos de celebrar ayer la peregrinación a Nuestra Señora de la Consolación de Tariva, de disfrutarnos una hermosa Eucaristía. Y hay muchas razones, muchos motivos para estar felices, para estar contentos, para cambiarle el chit a la vida. Y para tomarnos de la mano de Cristo Jesús, tomarnos de la mano de la Virgen María y comenzar a caminar siempre hacia adelante. Nos hemos caído, cualquiera se puede caer, pero tenemos que levantarnos o ayudar a levantar a aquel que se ha caído y decirle, hermano, hermana, levántese porque Cristo Jesús te quiere animada, te quiere animado. Me acompaña en la parte técnica, Cleiber Ramírez y Mariana Parra. Por aquí quienes habla René Silva, certificado de locutor 33.819 de la Universidad Central de Venezuela, locutor para Cristo Jesús, para ir por todo el mundo, orgulloso a decir que Cristo vive, que Cristo resucitó, que Él es el alfa y el omega, que Él es el principio y el fin, que Él lo es todo, que no nos debemos dejar confundir por la oscuridad, por cosas que nos separan de Dios, por cosas que hacen que nos vayamos por caminos, por trochas. Y el que se va por caminos oscuros y por trochas, pues se pierde y a nada bueno va. Así que vamos a partir de hoy a subirle volumen a la fe. Y es que eso es lo que tenemos que hacer todos los días, subirle volumen a la fe y animar a tantas personas que hoy lo necesitan, que pasan hambre, que no tienen para las medicinas, que no tienen ni para el pasaje, que tienen problemas en la relación de pareja, que no tienen trabajo, que su fe se ha caído tanto por el piso que hay que levantarlo con una espátula o con una pala. Y en fin, bueno, son situaciones pero que debemos dejar todo eso atrás y animarnos y mantenernos vivos en la fe. Estamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Todo lo que hago con la inspiración del Santísimo Sacramento y el Sagrado Corazón de Jesús. Este programa es patrocinado y presentado por el Santísimo Sacramento del Altar, el Sagrado Corazón de Jesús, la Virgen María en todas sus advocaciones, San José, San Francisco de Asís, San Miguel Arcángel y el Espíritu Santo. Aquí siempre invitamos al Espíritu Santo para que venga, nos acompañe. Aquí hago la seña para los que más tarde a través de YouTube van a ver y a escuchar este programa que se llama Súbe el volumen a tu fe. Tenemos temas importantes. Vamos a hablar ahora de lo que fue esa peregrinación de ayer. ¿Qué fuimos o a qué fuimos o qué hicimos? En realidad fuimos fue a pasear, a broncearnos, a llevar el perrito, porque es el único día que lo puedo movilizar por toda la ciudad, o fuimos a encontrarnos con Cristo Jesús, o fuimos a agradecerle a Nuestra Madre la Virgen María en la advocación de Nuestra Señora de la Consolación de Tariva, agradecerle por su intercesión, por tantas cosas que está siempre pendiente de nosotros. ¿A qué fuimos? Bueno, eso lo vamos a hablar en el siguiente segmento. Tenemos un audio más tarde con el Padre Jesús Calderón, es el párroco de la Iglesia San Juan Bautista. Y a veces la gente, por cierto, ¿usted sabe cuál es la Iglesia San Juan Bautista? La Iglesia San Juan Bautista. ¿Cuál es, señorita? ¿Cuál es la Iglesia San Juan Bautista? Ah, bueno, 01. ¿Cuál es la Iglesia San Juan Bautista? No, señor, la que está en la catedral no es. En la ermita. Ah, bueno, todo el mundo. Vamos para la Iglesia de la ermita, la Iglesia de la ermita, la Iglesia de la ermita, pero el verdadero nombre y con el cual, claro, conocer es la Iglesia San Juan Bautista de la ermita, para que, bueno, tengamos una referencia. Tenemos ahí con mi buen amigo, el Padre Jesús Calderón, que es del párroco. Está haciendo un trabajo excelente y aquí ya hoy lo vamos a apoyar. Esa fue mi iglesia donde a la edad de 13 años llegué. Me formé como señor Raúl Méndez Moncada con el siervo Don Lucio y, pues, hay que animar todo este trabajo que está haciendo el Padre Calderón, párroco actual, y él está organizando una rifa. Más adelante, él mismo, con su palabra, no va a hablar. Tengo también un audio con el Padre José Alirio Zambrano. Él es el párroco de la Iglesia San José. Estuvo el domingo de cumpleaños, 29 años sacerdotales. Y, pues, también vamos a tener, él nos va a decir, el significado. ¿Qué significa 29 años al servicio de Cristo Jesús? Ayudar a pastorear sus ovejas. Y tenemos otros temas importantes. Tenemos también un video, audio del Papa Francisco que lleva por título... ¿Cómo rezar como oras? ¿Cómo rezar? ¿Cómo rezar? ¿Cómo rezas? ¿Cómo oras? Es que a veces creemos que hay que llegar a la iglesia, a hacer bulla, a colocar esos sonidos. A veces nos parecemos a hermanos separados, pero a eso le vamos a hablar más tarde, ¿no? Así que prepárese y no crea que la emisora se cambió o algo por el estilo. Vamos a hacer lo que a veces nos vamos para un lugar, acompañar a alguien o nos dejamos confundir. Y llegamos, y este sí era el lugar, porque aquí, aquí se hacen bulla. O sea, creemos que la bulla forma parte de nuestro encuentro o de nuestro contacto con Cristo Jesús. Y, bueno, más adelante vamos a explicarles todo eso. Tenemos un tema que lleva por título... Jesús es mi pastor, nada me faltará. También, por cierto, recuerdo a quienes fueron mis formadores espirituales, Monseñor Raúl Méndez Moncada y el siervo Don Lucio. Vamos a dar inicio a este programa que lleva por título... Súbele volumen a tu fe y es palabra, oración y catequesis. Estamos en Radio Natividad, la emisora católica del Táchira es Súbele volumen a tu fe. Palabra, oración y catequesis. Ahí escuchamos en voz de nuestra María Ángel Cárdenas Servita, que es la que identifica el contacto con los jóvenes. Los jóvenes, los niños, también forman parte importante de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Vamos a dedicar esta sección a hablar de lo que fue ayer la peregrinación. Primero, a hablar del buen trabajo que bajo la bendición del Dios de Israel y de nuestra administradora la Virgen María de Jerusalén se realizó. Y felicitar a Andri, a Javier, a Luis, a Andreina, a Abraham, a la esposa de Abraham, por aquí, a Mariana y también a Cleiber, que por cierto, yo le comentaba hace rato a Cleiber y a Mariana, algo que yo cuido mucho siempre es la parte de que todas las personas que están trabajando tengan su crédito, porque a veces uno puede herir sin querer a una persona y todo eso hay que cuidarlo. Y les estoy dando la enseñanza que están comenzando en radio para que cuiden siempre quienes son sus compañeros, quienes son los servidores, pues darles el crédito porque se están trabajando al menos que no se sienta la persona como que le dio oportunidad a la oscuridad de que lo confunda o algo por el estilo. Entonces ayer lo hizo muy bien también, Cleiber. Y yo le decía porque en el momento que Luis estaba aquí no nos enteramos que usted estaba. Y cuando yo llegué en la tarde a la radio, vi que Cleiber también había hecho un buen trabajo junto a Mariana. Entonces los quiero felicitar a los dos también. y la felicitación es que le pidan a Dios y que le pidan a la Virgen, a Nuestra Señora, a la Consolación de Tarifa, que los bendigue, que los anime a mantenerse firmes en la fe y a servirle cada día más a Él, porque uno le sirve a Él, a Dios, y porque uno también le sirve a Nuestra Madre, la Virgen María. Entonces también tenemos que darle los créditos al señor Pedro, que formó parte, al señor Alessander, y a la señora Yoli, a la señora Yoli, que también formó parte. También estuvo ahí Doris, estuvo Jacqueline, estuvo... A Andreina ya la nombré. A Andreina, a Luis A, a Gabriel, a Isa A, a Luis Andreina, que yo ya los había nombrado, a Isa A y a Gabriel, que también nos ayudaron en muchas cosas. Entonces creo que no se nos queda nadie en el momento, ¿verdad? Bueno, esa fue la gente que... Entonces, pues, agradecidos con Dios, con el Espíritu Santo, que nos inspira para hacer el trabajo, para servirle al Dios de Israel y para tratar de hacer cada día las cosas mejores. Y bueno, ese fue todo el equipo. Espero que no se me haya quedado nadie, ¿no? Espero que no se haya quedado nadie sin nombrar. Ah, bueno. Y bueno, vamos a hablar de lo que fue la peregrinación. Ese inicio, ese comienzo, ver ese río humano, que ayer lo decíamos en ese momento de la transmisión, que se volcó a saludar, a visitar, a pedirle la bendición a nuestra madre, la Virgen María, en la vocación de Nuestra Señora de la Consolación de Tariva. Que un 90% ayer de la familia, de los niños, de los padres, de todos reunidos a ir a saludar, a agradecerle a nuestra madre de la Consolación de Tariva en esta fecha tan importante. Sí, hay un 5% del 90%, lo que me agradó es que la gente iba con verdadera fe, con verdadera pasión. Un 5% iba por tomarse la selfie, otro 5% por pasear, por caminar, porque no tenían más nada que hacer, otros por apenas, por lucirse, por mostrar la licra apretada que habían comprado, y otros que en chores, en chores, en cholas, llegaron allá a la basélica, bueno, pero cada vez se va reduciendo ese número de ese tipo de público. Y lo bueno es ver que un 90% contra un 10% pues es sobrado para decir que bien, que vamos avanzando, que vamos avanzando en ese amor y ese respeto a las cosas de Dios. Y es que así tiene que ser. Hay gente que dice, ay, pero es que uno se va caminando. Tampoco es que estemos comentando de que hay que llevar corbata, hay que llevar patón y nada por el estilo, pero sí hay que ir bien presentadito, porque no vamos para el mercado, vamos nada más y nada menos que encontrarnos con nuestra madre, la Virgen María. Qué buena la Eucaristía, y ayer, por cierto, con Javier, hacíamos una, en el momento que nos encontramos aquí en el estacionamiento de Radio Natividad, siempre en el instante en el cual me tocó la parte de transmitir que estaba al frente, a un paso apenas, de Nuestra Señora de la Consolación de Tariva, pues decía que la Virgen, su papel es interceder, ella intercede por todos nosotros, ella es la que le dice a Nuestro Señor Jesucristo cuando no se te olvide ayudar a tal persona. Y pues justamente en la Eucaristía, luego logramos captar que en la misa, pues se habló de lo mismo, de que tenemos a una madre, a una Virgen que intercede, pero que tenemos ahí a Dios, que es el que hace los milagros, que es el Rey de Reyes y que es el Señor de Señores. Y por eso aprovecho de tomar ahí prestado una parte de cuando se dice de la Hora Santa, y eso lo aprendí de Monseñor Raúl Méndez Moncada, que en la Hora Santa, pues tenemos que alabar a Jesucristo vivo y presente en la Eucaristía. Más en mi aspecto personal, y esto lo digo de manera personal, pues no estoy de acuerdo que cuando está expuesto el Santísimo debamos rezar el Rosario. Hace tiempo hablaba con un amigo sacerdote allá en la Universidad Católica del Táchira, en el diplomado de catequesis, y yo le decía, lo que pasa es que no sabemos hablar con Cristo Jesús, y qué bueno que más tarde, hoy como anillo al dedo, está ese audio que vamos a colocar luego del siguiente tema, del Papa Francisco. ¿Cómo oras? ¿Cómo es? El título, el título, el título, ¿Cómo oras? ¿Cómo rezas? ¿Cómo oras? Y esa es una pregunta para todos. ¿Cómo estamos rezando? ¿Cómo estamos orando? Y muchas veces pues estamos frente al Santísimo y hay que hablar con Él, hay que adorarlo a Él. Y yo le decía, lo que pasa es que la gente no sabe hablar con Dios y de milagro no sabemos el Rosario. Entonces, como no nos sabemos más nada, pues apelamos al Rosario que es lo único que medio nos hemos aprendido y por cierto hay un tema que más tarde trata de San José para que no se nos olvide, Cleiberg, y pues lo vamos a tocar. Entonces ayer todos felicitarnos como pueblo, como pueblo de Dios, como seguidores de Cristo Jesús, como seguidores de nuestra Madre, la Virgen María, que todo salió muy bien y vamos a aprovechar para colocar un tema a mí me encanta porque se humaniza de una manera muy hermosa a nuestra Madre, la Virgen María. Dice, a María le ha salido su barriga y nos complementa un poco de toda su pulcritud, de toda su santidad de que tenemos a una Virgen María y que lo escuchamos en este hermoso tema aquí en Radio Natividad a la Emisora Católica del Táchira y súbele volumen a tu fe. Recarga la fe con palabra, oración y catequesis. Súbele volumen a tu fe con René Silva. Es Radio Natividad, la Emisora Católica del Táchira. Escuchamos este audio que se lo habíamos comentado al inicio del programa en voz y que lo más tarde a través de YouTube lo vamos a poder disfrutar y volver a escuchar. ¿Cómo oro? ¿Cómo hablo con Cristo Jesús? ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Lo estamos haciendo mal? Muchas veces nos quejamos que Dios no nos escucha. ¿Es que tanto que le pido? ¿Es que tanto que tal? Pero yo creo que es como falta de comunicación o de saber hacerlo porque es que en realidad ahí como lo acaba de decir el Papa Francisco no sabemos orar no sabemos hablar con Cristo Jesús y por eso el título dice ¿Cómo rezas? ¿Cómo oras? Porque no sabemos rezar no sabemos orar y compagina con lo que hablaba anteriormente. ¿Está expuesto el Santísimo? Vamos a la Eucaristía estamos frente al Sagrario y no sabemos cómo hablar con Cristo Jesús y eso nos tiene que llevar a la reflexión de cómo estamos haciendo las cosas de que ¿por qué es que nos quejamos? Tanto que la gente dice tanto que hemos orado por Venezuela ¿Será que no sabemos orar por Venezuela? ¿Será que no sabemos pedir por Venezuela? Entonces ahí está la respuesta pero hoy está la oportunidad para que cambiemos ese chip y nos motivemos nos animemos a saber hablar con Cristo Jesús y la gente dirá ¿Pero cómo hago? Es que lo primero que todo es tener fe a veces miramos el Sagrario pero es que no se mueve si estás puesto el Santísimo pero yo no veo que ahí se mueve nada o sea comenzamos a dejarnos llevar por la oscuridad de cosas que nada tienen que ver con el tema o con el punto en ese momento y muchas veces nos dejamos impresionar porque la gente se va para otras religiones se va para las sectas y entonces justamente justamente nos dejamos impresionar por la bulla nos dejamos impresionar por la bulla en nuestra iglesia católica no sabemos saber guardar silencio el respeto el silencio forma parte también de ese contacto o sea como hablo yo mentalmente con Cristo Jesús y es que creemos que para que Cristo me escuche yo tengo que decirle Señor yo vengo a pedirte que y a veces nos parecemos a hermanos separados que ahí donde viene la parte ahora sí puede estar pendiente hermanos separados que usted los escucha a través de la televisión o los escucha porque pasó por uno de esos edificios o esos lugares donde ellos están y escucha la la bulla o sea es y Cristo Jesús te va a pasar sanando hermano hermano en este momento y ahí está a tu lado y míralo te está tocando eso es lo que queremos a veces escuchar y resulta que en el silencio está el mejor contacto con Cristo Jesús y cuando se dice ya cuando se dice cuando está la persona manifestando y es que Cristo Jesús te va a pasar sanando entonces comienza usted a escuchar esto entonces ahí como que uy esto si era el lugar mira uy que que nota mira la gente o que no te dirán los chamos este creemos que la bulla y al fondo usted escucha ese grupo que dice te pasa sanando señor se llama sanando te pasa ah bueno ese era el ejemplo que queríamos dar ahora si le podemos quitar ahí el fondo ese era el punto que 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 creemos que que en la bulla que en el bullicio que en todas estas cosas está Cristo Jesús y resulta que estamos completamente equivocados por cierto yo lo aprendí de de mi buen amigo el padre José Luis Marín de los Agustinos Recoletos gran amigo lo admiro le quiero le aprecio mucho y y justamente él un día en 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 una hora santa de las que yo hacía aquí en la casa de oración Virgen María Jerusalén antes había estado tres años junto al padre Lucio allá en la iglesia Corromoto y era quien dirigía la hora santa y algo que aprendí justamente del padre José Luis Marín es trate de guardar momentos de silencio en la hora santa ok bendito alabado y adorado sea Jesucristo en el santísimo sacramento del altar sea por siempre bendito alabado y adorado señor aquí estamos para venir a adorarte para ratificar que tú eres el alfa y el omega tú eres el principio que tú eres el fin que tú lo eres todo pero se puede disfrutar de 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 un tema de un canto como cantemos al amor de los amores vive Jesús pero hay que también en ese momento de adoración dejar espacios de absoluto silencio para que la persona se comunique de una mejor manera con Cristo Jesús no todo está en el bullicio como a veces nos dejamos impresionar que es que hay que gritar Cris y escuchar un grupo con una batería y gritar y todo eso no nada que ver entonces bueno hoy teníamos esa parte que la damos como catequesis y para que nunca hermana y hermano nos dejemos confundir por la por la oscuridad tenemos vamos a colocar un tema eucarístico ahí lo vamos a ah bueno ahí mientras terminamos de cuadrar la la computadora pues ah bueno vamos a escuchar entonces un tema un tema de gozo y ya regresamos con el padre José Lirio Zambrano regresamos con el padre Jesús Calderón los audios de lo que ellos nos van a comunicar y con más de esto que se llama Súbele volumen a tu fe palabra oración y catequesis los niños también formamos parte de Radio Natividad y Súbele volumen a tu fe estamos en Radio Natividad la emisora católica del Táchira Súbele volumen a tu fe les recuerdo seguirnos en Instagram arroba Súbele volumen a tu fe correo electrónico Súbele volumen a tu fe arroba gmail punto con le bajamos al fondito ahí un poquitico y tengo por acá una nota importante que dice lo siguiente también nos puede escribir vía whatsapp 0416 676 0026 dice Dios nos bendice hermano René en compañía de Radio Natividad y Súbele volumen a tu fe ayer salí de mi trabajo peregriné hasta nuestra madre santísima dando gracias por sus bendiciones para con nuestras familias en amor fe salud fortaleza pedir por todos los emigrantes por los niños por los abuelitos por los más necesitados desde Palmira municipio de Huásimos la señora Laura Maribel Chacón de Rojas y dice el silencio es trono de Dios lo escuché una vez por Radio Natividad de un sacerdote hay que permanecer en silencio para escuchar a nuestro señor que bien muchas gracias hermanas de verdad por estar ahí compenetrada con 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 este con este tema porque del silencio podemos lograr mucho tenemos en línea al padre José de Jesús Mora Calderón él es el párroco de la iglesia San Juan Bautista de la Ermita y vamos a escuchar en voz de él los que nos quiere indicar de esa actividad que él estaba organizando yo quiero en lo personal felicitar al padre José de Jesús Mora Calderón párroco actual de la iglesia San Juan Bautista de la Ermita porque está haciendo un buen trabajo tiene como cinco meses y de verdad que está pintando las bancas se está pintando la iglesia por dentro se están acomodando una cantidad de cosas pero hace falta aún más para poder lograr tener lo que lo que se necesita entonces el mismo párroco el padre José de Jesús Mora Calderón pues nos va a indicar lo que está necesitando y que nosotros como feligresía especialmente lo del sector de la ermita y no solamente de la ermita porque en la iglesia San Juan Bautista de la ermita valga la redundancia de seguro mucha gente se casó mucha gente ha hecho la primera comunión mucha gente la confirmación muchos han pertenecido a grupos apostolados muchos han hecho vida en esta hermosa parroquia entonces tenemos ahí al padre José de Jesús Mora Calderón que nos va a indicar lo siguiente el señor les bendiga grandemente les habla el padre José Jesús Mora Calderón párroco de la iglesia San Juan Bautista de la ermita en San Cristóbal y quiero invitarlos a participar de la santa eucaristía de la santa misa los días domingos a las 8 y 10 de la mañana y 5 de la tarde donde nos encontramos con el señor escuchando su palabra y comulgando su cuerpo y su sangre como alimento de vida eterna de igual manera de lunes a sábado a las 5 de la tarde y próximamente la santa eucaristía a las 7 y 30 de la mañana todos los días como se venía celebrando años anteriores la parroquia está compuesta de 4 comunidades eclesiales de base San Juan Pablo II Rosa Mística Monseñor San Miguel y San Lázaro grupo de apostolados como la Legión de María la Renovación Carismática Católica el grupo de apóstoles catequistas y un gran equipo de liturgia que embellecen cada celebración una parroquia de grandes sacerdotes como el padre Juan de Mata Ortiz y Monseñor Raúl Méndez Moncada que trabajaron tanto por el pueblo de Dios a ellos encomendados y que hicieron grandes obras en favor de esta parroquia de mucha tradición en toda la diosidad de San Cristóbal queremos pedirle dos cosas a todos quienes nos oyen por esta emisora Romance 99.5 en el programa de René Silva Silva súbele volumen a tu fe primero que oren por todos nosotros por los sacerdotes que trabajamos aquí el padre Elvis Peña el padre Benito Cárdenas y mi persona y también por todos los fieles laicos para que juntos sacerdotes y pueblo de Dios vayamos al encuentro del Señor cumpliendo cada día su voluntad y caminando por el sendero del bien y de la santidad para que seamos buenos cristianos y sepamos dar testimonio del amor de Dios como lo fue y como lo hizo nuestro santo patrono San Juan Bautista en segundo lugar invitarlos para que nos ayuden en las necesidades que tiene nuestro templo parroquial hace dos meses atrás se hizo una rifa y con lo recaudado se pudo restaurar 30 bancas del templo ahora nuevamente hemos sacado un bono solidario con el propósito de poder restaurar 13 bancas grandes que nos quedaron y 27 bancas pequeñas también la baranda del conmugatorio y la sacristía que como decimos muchas veces llueve más adentro que afuera el boleto tiene un valor de 15 mil pesos colombianos y juega el 12 de octubre de 2023 hoy perdón hay varios sorteos y premios sorpresa durante todo el mes de septiembre puedes adquirir tu boleto en la casa parroquial de la Arnita y aquella persona que pueda ayudarnos a vender boletos muy bienvenida es el templo de San Juan Bautista es un templo muy hermoso pero hoy requiere nuestro esfuerzo para ponerlo bonito ya que es un lugar donde oramos y nos encontramos con el Señor en la Santa Eucaristía y también en los demás sacramentos que el Santo Cristo de la Grita patrón y protector del Táchira les bendiga y María Santísima Nuestra Señora de la Consolación les cubra siempre con su sagrado manto San Juan Bautista ruega por nosotros el Señor les bendiga Amén muchas gracias al Padre José de Jesús Mora Calderón él es el párroco de la Iglesia San Juan Bautista de la Armita ya nos estaba comentando todas las necesidades que tiene esta parroquia y hoy para que los que entiendan un poquito la película pues yo le dije al Padre que le voy a apoyar grandemente tanto aquí en Subele Volumen a tu Fe como en el programa que hago en la emisora también que él mencionó entonces porque hay que estar eso al servicio de Dios en que ayudamos a nuestra iglesia muchas veces vivimos solo quejándonos quejándonos buscándole los lunares a nuestra propia iglesia a nuestra propia casa y resulta pero que nunca nos animamos como a decirle al sacerdote o al párroco en que le ayudo lo está haciendo bien y así sucesivamente entonces escuchábamos ahí este audio que esperamos que toda la comunidad de la Armita y quienes de una u otra forma hemos estado siempre vinculado a esta gran iglesia que como decía en la época de Monseñor Raúl Mendes Mocada allí inicié mis pasos en esta hermosa iglesia a la edad de 13 años y pues nos gustaría ver un día radiante como durante mucho tiempo vimos a esta que es una de las iglesias más importantes de nuestra diosa y de San Cristóbal vamos a escuchar este tema que lleva por título eres tú eres tú el agua de mi fuente eres tú el fuego de mi hoguera vamos a dedicársela a Cristo Jesús pero también aprovechemos para dedicársela a nuestra esposa a nuestro esposo a nuestros hijos a nuestra familia eres tú imaginémonos una fuente muy bella muy hermosa pero sin agua una pobre fuente eres el agua de mi fuente y eres el fuego de mi hoguera una hoguera pero sin fuego una pobre hoguera entonces aprovechemos este tema que vamos a disfrutar a continuación y dediquemos primero que todo a Cristo Jesús gracias Señor porque tú eres el alfa el omega el principio el fin lo eres todo gracias por tus bendiciones gracias Nuestra Señora de la Consolación de Taria por ese amor tan grande que nos da siempre y también a esa persona a mi mamá a mi papá a mi esposa a mi esposo a mis hijos decirle eres tú eres tú lo eres todo para mí y especialmente pues a ti a ti Señor te dedicamos esta canción la fe la fe mueve montañas súbele volumen a tu fe con René Silva palabra oración y catequesis estamos en súbele volumen a tu fe que es palabra oración y catequesis hoy de verdad que se nos pasó la hora pero que parece como de cinco minutos pero aquí estamos animados y dispuestos a cambiarle el chip a la vida subirle volumen a la fe tengo un audio muy importante con un gran amigo sacerdote aprovecho también de saludar en este momento mi amigo y hermano el padre José Lucio León Duque párroco de la catedral y también director del diario católico tengo a otro amigo sacerdote al padre José Lirio Zambrano él es el párroco de la iglesia de San José el domingo cumplió 29 años como sacerdote y por supuesto este día no podía pasar desapercibido y aquí pues queremos que él nos cuente el significado de de esos 29 años como sacerdote ahí tenemos en voz del mismo padre Lirio Zambrano que nos va a dar un resumen de lo que son estos 29 años de vida sacerdotal para radio natividad sube el volumen a tu fe está la prebíctor José Lirio Zambrano ante la pregunta que se me hace que significa 29 años de vida sacerdotal pues significa el trabajo compromiso el amor a Dios el servicio a la iglesia a la humanidad significa pues eso ese tiempo dedicado a nuestros hermanos a cada parroquia a cada comunidad a cada grupo a cada persona que he podido ayudar confesar levantar animar consolar despedir cuando cuando tiene que partir de este mundo bendecir su su hogar cuando se casan y bueno son muchas experiencias son momentos cerca de Dios momentos para compartir con con tanta persona a lo largo de estos 29 años y es la satisfacción de de quizá no haber hecho todo lo que pude haber hecho pero haber hecho las cosas bueno pidiéndole al Señor esa fuerza esa fortaleza aunque somos siervos inútiles el Señor pues obra maravillas a través de nosotros y somos esos instrumentos del Señor y bueno yo le quiero pedir al Señor que nos siga o que me siga bendiciendo acompañando fortaleciendo y dando de esa gracia para poder hacer cada día el servicio con la mayor gloria con el mayor entusiasmo con la mayor fe con el mayor fervor pues solo de su mano porque sin él nada podemos hacer algún nuevo compromiso padre son 29 años todo lo que usted ha comentado pero imagino que en 29 años usted nos puede decir no y aún más fortalecido con más fe que nos puede decir bueno compromiso pues sí todos los días hay compromiso hay actividades hace poco también pues usted sabe también estoy el asesor de la pastoral familiar y hoy hoy precisamente estábamos en el encuentro prematrimonial inmediato para el matrimonio y bueno me da satisfacción ver que también hay un grupo de personas que se están preparando y veía personas con ese deseo entusiasmo de casarse y de servir a la iglesia no solo casarse por casarse sino casarse con un compromiso serio delante del señor y ver que muchos de ellos incluso hasta votos de castidad están haciendo y han hecho eso me fortalece a mí como sacerdote me fortalece en la fe y me llena también de ánimo para seguir adelante que mis hermanos sacerdotes y mis hermanos laicos pues nos ayudamos los unos a nosotros a crecer en la fe y a crecer en ese amor a Dios y si se puede si el señor está con nosotros si nosotros nos dejamos guiar por él si se puede y si se puede lograr muchísimas cosas por eso la mayor satisfacción es saber que con Dios todo lo puedo todo lo puedo como dice San Pablo en Cristo que me fortalece muchas gracias al padre José Lirio Sanbrano él es el párroco de la iglesia San José yo lo conozco hace un buen rato cuando estuvo justo también como señor Méndez Moncada en la iglesia San Juan Bautista de la ermita cuando estuve en Tariba si en Tariba en Tariba y en la ermita estuve con el señor Delgado también también estuve y actualmente es el párroco ya tiene cinco años y medio aquí en esta haciendo un buen trabajo por cierto padre lo felicito porque bueno cuando uno escucha especialmente que uno considera a sus amigos sacerdotes esas palabras bonitas de cualquier persona desde el más humilde hasta la persona más potentosa decir que buen trabajo en nuestra parroquia se están haciendo bien las cosas lo felicito padre bueno Dios lo bendiga gracias gracias a usted padre ánimo ahí escuchamos a mi buen amigo al padre José Lirio Zambrano 29 años como sacerdote y hoy quisimos rendirlo homenaje eso tenemos que hacer nosotros con nuestros sacerdotes con nuestra iglesia con nuestro obispo con nuestro obispo Monseñor Moronta decirle Monseñor aquí estamos orando para que se recupere le estamos pidiendo al Santísimo Sacramento del altar que le pase sanando como Monseñor Ayala igual animarles animar hay que animar animarnos los unos con los otros y hay que aprender a amar y a cuidar más nuestra iglesia católica y hoy pues le quisimos rendir ahí un homenaje al padre José de Jesús Mora Calderón párroco de la iglesia Zafón Bautista de la ermita porque está haciendo un trabajo muy bueno y hay que animarlo decirle padre no solamente tenemos que estar pendiente de ver quién se equivoca quién hace algo malo para caerle a piña como se dice sino hay que ver padre lo está haciendo bien y que animarlo en que lo ayudo y felicitar también al padre Lirio Zambrano amigo de muchos años y que cumplió el pasado domingo 29 años como sacerdote ambos han venido por cierto acá a celebrar a la casa de oración Virgen María de Jerusalén ya prácticamente llegamos al final verdad entonces bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén agradezco a quienes son mis patrocinantes el santísimo sacramento del altar el sagrado corazón de Jesús la Virgen María en todas sus advocaciones también a San José a la historia de San José la quedamos debiendo hay una historia que cuando se las comente muchos se van a reír y a lo mejor muchos también como que van a llorar porque a mí me dio las dos pero vamos a dejarlo para el próximo miércoles así que muy pendientes del siguiente programa de sube lo volumen a tu fe también al Espíritu Santo que nos acompaña todos los miércoles acá en sube lo volumen a tu fe para inspirarnos y animarnos también a ir por todo el mundo a propagar la palabra de Cristo Jesús hay que evangelizar hay que animarnos cuando le cuente la historia de lo de San José nos vamos a ver aún más comprometidos hay que seguir trabajando por la obra de Cristo Jesús me acompañó la parte técnica Mariana Parra y Cleiber Ramírez Cleiber gracias Cleiber gracias Mariana y por aquí quienes habló René Silva certificado de locutor 33.819 locutor para Cristo Jesús para ir por todo el mundo a decir bendito y alabado sea Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar que sea por siempre bendito, alabado y adorado y decir sagrado corazón de Jesús en vos confío bendiciones para todos ya viene el rosario a San José y luego vamos a disfrutar la Eucaristía hoy viene el presbítero Ricardo ¿verdad? entonces bueno tenemos mucho más tarde el cerco de Jericó que vamos a las nueve ¿qué más viene? la la prédica y mucho más así que no se aparte por nada del mundo de Radio Natividad la emisora católica del Táchira recuerde cámbiale el chit a la vida y súbele volumen a tu fe 1 2 2